Represento con mayor intensidad lo que vive un pueblo, lo que siente la gente y sobre todo porque amo a la gente, amo al pueblo y creo que tengo la gran oportunidad de poder retribuir algo que la gente me ha dado, que es su confianza. Yo no me cansaré de decirle a la gente muchas gracias por la confianza y creo que tengo esa gran oportunidad, pero también tengo ya toda una experiencia y una vivencia que eso no se puede tener a través de un conocimiento sino a través de la práctica diaria de conocer los problemas, de también escuchar a la gente y saber qué posibilidades tiene para poder dar propuestas y que también tengo un gran equipo.